Los Reyes de España inauguran la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Este año Guatemala es el país invitado a este evento internacional con el lema Asombrosa e Imparable. Su objetivo es superar el crecimiento récord del 72% de turistas que obtuvo en el 2022. Felipe VI y Leticia han podido saludar al presidente guatemalteco Alejandro Jean Matei a quien han recibido posteriormente en la Zarzuela, la sede de la Jefatura de Estado Española. En el stand del país centroamericano han podido disfrutar de la danza tradicional de los venados. En la feria también destaca la presencia de Ucrania, quien busca apoyos para recuperar el sector turístico pese a estar inmersa en plena guerra. Los organizadores de Fitur prevén en torno a 200.000 visitantes en los cinco días que dura el evento.